estamos aquí en el cafecito ya saben en la gasolinera antes de salir de rodar y hoy vienen mis brothers los hijos de santa y el rubens que ya hace mucho que no venían aquí están echándose el cafecito y particularmente viene una sobrina que es Andrea viene conmigo ahora porque es la primera vez que se sube una moto y como nos viene de paseo y de visita le invitamos a pasear vamos a platicar con ella a ver qué opina está aquí conmigo Andrea Andrea es una sobrina de estrella que viene desde Holanda una holandesita viene a visitarnos aquí a México pero ella es más mexicana yo digo que es más mexicana que holandesa porque ella tiene sangre mexicana pero vive en Holanda y es de Holanda y nos viene a visitar por primera vez a México y se animó a pasear en moto es tu primera vez si es mi primera vez si tengo un poco de miedo pero vamos bien crees que sea muy muy peligroso o como como te sientes no hasta ahorita muy bien no se me hace preguntas si te emociona subirte a la moto si fíjense que ella creía cuando le invitamos a la moto ella creía que si iba a subir esas de pista no si no eso eso no me da miedo pues esperemos que la pases bien Andrea nos vamos a acompañarnos a ver cómo la pasa Andrea en este paseo que nos vemos en el próximo vídeo amigos hoy ha sido una rodada atípica porque todo nos ha pasado salimos de guadalajara y a mi camarada selvas se le cayó el celular entonces los camaradas estuvieron como media hora 40 minutos buscándola entre la carretera nunca lo encontraba bueno si lo encontraste el celular entre mi pantalla mi tarjeta madre sabes que encontré mi tarjeta de wii work estas 600 varos si no no entro a la oficina solamente encontraron el cadáver el cadáver de su celular y ya veníamos por la carretera estamos aquí junto al lago de chapala por allá atrás o sea luisa de atlán y a mi querida estrella se les se les zafó el faro vean y despides y no arreglas mi madre o sea imagínense estrella se viene como con 1 2 3 4 5 6 weyes y no sé ni unos hace uno de todos wey no hemos podido avanzar nos paramos aquí en una gasolinera cercanos a luisa de atlán así es esto de las motos camaradas por eso es muy importante siempre cargar herramienta cinta pegamento cintillos luego sea lo que yo traigo a ver si de algo sirve tengo mis llaves cintillos aquí tengo más llaves pinzas desarmadores un poquito de todo para estar preparados mi amigo rubens no solamente trae infla llantas y aparte trae cacahuates y nueces huevo y chicharrones y chicharrones hasta ahorita el paseo de andrea está un poco está un poco decepcionada cuando voy a invitar a andrea 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 está decepcionada porque dice esto es salir a rodar no hombre que padre bueno amigos vamos a ver cuánto nos tardamos en recuperar el faro de estrella que ya lo llenaron de cinta vean vean esta reparación vean esta reparación del panelas charroncito se está acabando mi cinta dejen agarro un poco de chicharrón nunca en las gasolineras va a faltar un perrito que se te acerque nunca ese es perra entonces amigos los hijos de santa somos un poquito inútiles y no se le caen los tornillos no se le caen los tornillos celular conectado y se conectaba listo muchas gracias no ya yo creo que ya con las liguitas un aplauso al panelas por favor bravo vamos vamos bien camaradas aquí estoy nuevamente aquí arriba de la moto aquí venimos la banda de los hijos de santa y resulta pues que ha estado accidentado este paseo muy extraño, porque nunca, bueno es raro cuando de repente tienes que parar por algo, digo si pasa, si llega a suceder si llega a suceder y de repente pues te paras, o hay algún detalle por ahí con algo que se te cayó, que se te olvidó o que te está dando guerra, pero hoy ya nos pasaron dos y llevamos 15, 20 minutos que salimos o sea realmente ha sido muy rápido, como les platiqué hace rato al buen Selvas, pues se le cayó el celular al joven y se le cayó de esta base, que es lo más raro, porque se supone que estas bases son sumamente seguras y fuertes, seguramente lo tenía seguramente la tenía este floja o mal puesta, ya me dio miedo a ver si no me pasa a mí caray y bueno se regresaron, estuvimos como media hora esperando, esperándolos a que encontraron el cadáver del celular, ni hablar y ahorita a estrella, uno de sus dos faros el derecho desde mi punto de vista se le cayó un tornillo, ya lo traía flojo y justamente Fernando lo apretó y se supone que lo apretamos más para que ya no se cayera pues creo que salió contraproducente porque se cayó el tornillo y se le se le soltó el la direccional, el farito direccional trasero entonces ahorita nos paramos a amarrarlo porque no traemos tornillos y como pueden ver, pues una un grupo de altos ingenieros de alta calidad llegamos a resolverlo con cinta aislante y déjenles platico cómo está que viene conmigo mi compañerita del día de hoy Andrea ella es una chica es sobrina de estrella sobrina nuestra que vive en Holanda ella es holandesa de hecho pero es de familia mexicana y se vino a estudiar una temporada acá a México y nos está acompañando y bueno, ella ávida de conocer sus raíces nuestro país de México la invitamos a pasear en la moto y ella encantada al principio sí como que un poquito temerosa porque no sabía de qué se trataba me comenta que allá en Holanda su hermano Chris al que le mandamos un saludo allá en Holanda que ojalá esté viendo el video por allá él maneja moto pero él trae de las de de las de pista moto de pista entonces dice que ella ya no le no le late mucho sufrirse a las de pista porque manejan muy rápido bueno, pues cada quien entonces ya ya vio que aquí somos más tranquilillos venimos manejando más bien paseando y bueno hasta ahorita me comenta que que muy padre entonces espero que sea una agradable experiencia para ella les pasó a sus camaradas esperamos que sea una agradable experiencia para ella y a donde la vamos a llevar es uno de los destinos más bonitos aquí de Jalisco y la hicimos precisamente porque queremos que ella lo conozca vamos a Mazamitla ya saben no salimos de Mazamitla tengo como 80 videos de Mazamitla pero no importa nos encanta el destino el camino es bonito sobre todo de aquí en delante es muy bonito el camino y la verdad pues buen pretexto para salir rodar con los camaradas también es padre que hoy nuestros hermanos hijos de santa después de un largo tiempo no nos juntábamos se fue el Rubens se nos se nos pegó a rodar como hijo de santa putativo que es a Fer que también hace mucho que nos salía el Emanuel Ema y bueno el de rigor nuestro hermano Selvas que él siempre sale y Javis hasta adelante con estrella y con tu servidor entonces está padre la rodada esperemos que ya no haya más motivos para pararnos más delante y sigamos rodando a todo lado con estrella con estrella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Toda la gente que está apareciendo aquí abajo y más que no aparezcan, de veras les mando un enorme saludo, como ustedes deben entender. No puedo mencionarlos aquí porque pues no puedo, vengo manejando. pero gracias a la magia del video estamos viendo los nombres de todos los camaradas que se toman la molestia y que les quiero mandar un gran saludo fraternal y a la gente que me ha compartido que ya se compró esa maldita moto no saben que gusto me da saber que están animándose y que de alguna manera están poniendo a funcionar su creatividad para ver el como si hay que ver como si se pueden lograr las cosas si es tu motivación creo que hasta vas a trabajar horas extras o vamos a echarle más ganas para que esto sea posible entonces a aquellos que ya se compraron esa maldita moto les mando un caluroso saludo espero que a Andrea mi compañera de hoy le guste al rato le preguntamos a ver que tal dejen les digo que nos manda un saludito a Andrea Pérez saludo a mis amigos esa tiene ojos tapatíos porque tiene familia tapatía pero ella como les dije pues es de Holanda allá nació y está le admiro que haya querido venir a conocer sus raíces es muy loable porque me decía ella que tenía la oportunidad de irse a estudiar prácticamente a cualquier parte del mundo a cualquiera y en la escuela le dijeron a donde quieres ir a cursar tus cinco meses de intercambio y ella dijo México se pudo haber ido a Florencia, se pudo haber ido a Alemania, a Italia a Estados Unidos y ella decidió venirse a México a conocer sus raíces que padre bien por Andrea y ella dijo que sí es lo que antes de ir a escuchar los de Holanda y ella dice que no le dices ¡Gracias! 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 Gracias. de la costa no muy bien como es muy rico que comiste que aquí donde venimos se llama aguacatlán cocina tradicional aquí en mazamisla y está delicioso no más todos con aguacate malteada de aguacate y unos aguacatones allá la foto obligada miren la verdad es que todos están muy lindos porque viene a andrea pero son una bola de gañanes como verán amigos hoy andamos turisteando aquí en mazamisla de repente hay que turistear siempre venimos desayunamos y nos vamos llegamos a un restaurante por aquí por allá y nos vamos pero hoy queremos que andrea conozco un poquito más de las bellezas de nuestros pueblos mágicos verdad andrea pues sí sí para conocer primera vez también aquí entonces hay que pasear a la visita estamos en la placita principal de mazamisla la verdad es que hay diez mil canales de youtube que platican estos centros turísticos que vean vean los son muy bonitos no es tanto lo mío pero bueno hoy estamos aquí como trajimos a mi sobrina y estamos rodando aquí en mazamisla no está de más recordarles que hay que venir a conocer mazamisla jalisco a méxico es muy bonito es uno de los lugares más bonitos de del país mucho bosque es muy muy padre aquí qué te parece tu méxico querido muy bonito de verdad muy bonito si es verdad sí y estamos tratando de salir aquí Muy rico el lugar Muy bonito pueblo Agarramos camino de regreso No más que en que podamos Compañeros Tratando de salir Y ahí vienen Creo detrás de mí Siempre divertido venir Aquí en estos caminos De la montaña Definitivamente es mi favorito Esta ruta Nos gusta mucho Vean que bonitos paisajes Vamos de regreso camaradas Y bueno No me resta más que darles las gracias Amigos suscríbete Suscríbete al canal Busca el botón de suscribirse O subscribe Como lo ponen en algunos lados Dale click Dale click en una campanita Que está a un lado Para que te recuerde Que ya hay video nuevo Ya vamos a empezar A agarrar la carretera Y nuestro camino de regreso A nuestra ciudad Te quiero mandar Un caluroso Abrazo amigo Amiga Que nos sigues Gracias que nos acompañaste En este video más Espero hayas disfrutado Esos paisajes tan hermosos Que tenemos Mi compañero dice Que allá va a haber lluvia Si ya se Esa lluvia Esa nube es de lluvia Pues nos mojaremos Si es el caso Te mando un fuerte abrazo camarada Hay que rodar siempre Con mucho cuidado Y te recuerdo Que la vida es una Es única Y nomás nos dieron una Así es que hay que aprovecharla Al máximo Ahorra tu lana Pórtate bien en casa Para que no te la hagan de tos Y cómprate ya Esa maldita Moto Para que te unas A todos los que disfrutamos De estas delicias En el mundo En el mundo Te mando un fuerte abrazo Y vamonos a rodar I've heard the rumour I've heard the talk on the town They say you're alone now They say that you ain't sound But I don't believe any of that I've got a whole nother view Yeah, I think there's a treasure Waiting for someone To prove himself worthy or true Yeah, like a dandelion My love's the roots for you Like a dandelion My love's gonna break right through Those concrete floors And the solid walls Will open me to a part And my dandelion My love's gonna reach out I've asked you out I've invited you in Oh, I've shown you a real good time The best you can have Without having to sin But I must admit To having such emotives At my sleep But I think that the treasure Waiting for someone To prove himself worthy or true Yeah, like a dandelion My love's the roots for you Like a dandelion My love's gonna break right through Those concrete floors And the solid walls Will all be made to a part And my dandelion I in of Is gonna break your heart ¡Gracias!